Hola, bienvenidos. Esto es una invitación dentro del grupo de trabajo de ITSMF, de Cloud Computing, dentro de los entregables que se ha decidido hacer dentro de las series Cloud. Hemos tenido el placer, tanto Luis Martín como Marco Pérez, ambos de la línea de gobierno de TI de Everings, hemos compartido y somos coautores, yo soy Ramsés Gallego, Security Strategies and Evangelists de Ques Software. Hemos tenido el placer de compartir y ser coautores de un webpaper titulado Cloud, la nueva pisa clave de la estrategia de TI. Cómo cambia un webpaper que toca en cómo esa nueva plataforma modifica las estrategias, los catálogos de servicio, el porfolio. Y desde ese grupo de trabajo, como digo, hemos sido honrados con el placer de ser autores. Y aunque excusamos a Luis Martín, está con nosotros también como coautor aquí. Pero, Marco, ¿cómo nos hemos aproximado a este webpaper desde el punto de vista de cómo cambia el porfolio, el catálogo? ¿Cómo lo redefines, si puedo decir? Claro que sí, claro que sí, pues a ver, te cuento. Hemos identificado que básicamente el porfolio de TI de una organización se ve impactado por cuatro líneas, digámoslo así. Una primera línea que tiene que ver con la decisión de pasarse o no a las tecnologías Cloud, al Cloud Computing como modelo. Digamos que en esa primera línea está todo lo que tiene que ver con la estrategia de TI, de qué servicios voy a migrar a la nube y qué servicios voy a dejar dentro de mi compañía, dentro de mi organización. A partir de esta primera definición de lo que es la estrategia, pues ya viene una segunda parte que es la migración como tal de los servicios que haya decidido migrar a esa nube. Entonces, dentro de esa migración, lo que tiene que hacer una organización es primero valorar, identificar, hacer un coste-beneficio, saber realmente qué va a obtener, qué ganancia va a obtener respecto a esos servicios migrándolos a la nube y mirar también cuáles son las disposiciones o los riesgos a los que esta organización va a estar expuesta en determinado momento. Adicionalmente, una vez la organización ha hecho este análisis, pues lo que tiene que hacer también es adaptar toda su operativa a este nuevo modelo de Cloud Computing. Eso incluye, por ejemplo, modificar los procesos de TI, modificar su relación con proveedores, muchas cosas que se tienen que abordar, ¿vale? Y así mismo, realizar las pruebas y garantizar que los servicios han sido correctamente migrados a la nube. Otra de las líneas de acción en las que va a estar trabajando una organización al adaptar las Cloud es todo lo que tiene que ver con la estandarización, ¿vale? Es muy importante que, teniendo en cuenta un panorama en el que va a haber múltiples proveedores, va a ser necesario interoperar entre diferentes soluciones de diferentes proveedores. Va a ser necesario, en algunos casos, tomar la decisión de pasarse de un proveedor a otro, que me ofrece unas mejores ventajas o prestaciones. Entonces, las organizaciones se van a tener que preocupar bastante por estandarizar todas esas interfaces y esos mecanismos de comunicación entre sus soluciones y entre los servicios que están prestando al interior de la organización. Con lo cual, tal y como nos hemos aproximado a su white paper, cambia o redefine de alguna manera cómo te aproximas a la parte de infraestructura. Yo creo que, sin duda, tiene una parte de beneficios importante. También hemos tocado en el white paper, cómo no, la parte de riesgos. Pero también hay un capítulo que hemos tocado el impacto de la decisión. Al final, creemos que Cloud no es un proyecto tecnológico, sino es un proyecto de gobierno corporativo. Es un proyecto, porque has dicho cosas como si puedo o no cambiar de proveedor. La garantía, o el assurance en inglés, de cuán bien mis procesos van a estar agilizados, transformados, ¿verdad? O sea, que realmente lo cambia con claros beneficios, tangibles y a veces intangibles, y con riesgo, ¿verdad? Hemos tocado en muchas partes. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que la organización de TI va a ser diferente. Entonces, vamos a requerir unas capacidades completamente nuevas. Por ejemplo, va a existir un poco más hacia la configuración de esos servicios de TI que voy a ir adquiriendo. Se dice que la organización de TI va a evolucionar a un broker en el que va a ser el punto de acceso, el punto de entrada de las diferentes unidades de negocio a esos servicios Cloud que se ofrecen. Interesante, el concepto de broqueraje de TI. No TI ya como una entrega tradicional, ¿no?, regular de proveer, sino como proveedor de ahora de servicios. El servicio es el rey, ¿no? Sería un poco el enfoque, ¿no? Definitivamente, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Como decía, pues los beneficios en cuanto los hay económicos, en cuanto a inversiones de gasto de capital o gasto de operación, etcétera, etcétera. Pero, como no, hemos trabajado, Marco, Luis y yo mismo, en la parte de riesgos, en hacerse las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta. Es decir, qué nivel de aislamiento puedo esperar. Porque la nube, si es pública, bueno, uno de los beneficios es economías de escala. Comparto recursos con terceros. Entonces, ¿qué nivel de aislamiento puedo esperar? O, por ejemplo, la parte de auditoría. Qué nivel de cómo se guardan los logs y de quién son los logs. Por ejemplo, temas tan tácticos, si puedo decirlo. Pero hacerse las preguntas correctas de eso, de ese cambio estratégico, diría yo, incluso no táctico, ¿no? Estratégico que supone la nube que venga con un pack de preguntas de responsabilidad, incluso, ¿no? Legalmente, cómo puedo, bueno, actuar en cada país, en cada legislación, depende de la sensibilidad de los datos. Todos sabemos que hay regulaciones y legislaciones que evitan, prohíben que ciertos datos estén ahí fuera. Con lo cual, lo que se puede ver como un beneficio, y sin duda se ve, quizás por esa abundante información marketing y comercial, que sin duda hay, porque aporta muchas ventajas. Creo que es justo decir que también los inconvenientes deben estar ahí. Y a White Paper lo abordamos, ¿verdad? Por respecto a los beneficios, como decimos, en el White Paper los hemos marcado, y creo que es justo tanto para miembros de ITSMF como para no miembros. Esto yo creo que es información divulgativa, educativa e informativa válida para todos, porque en los CIOs y en las agendas de los consejos de administración está el término en V, sí o sí. Desde el punto de vista de beneficios y estrategia, ¿qué más puedes decir? Hemos aterrizado el concepto de White Paper. Sí, la verdad es que las organizaciones encuentran muy interesante todo el modelo de Cloud Computing, básicamente porque encuentran ventajas económicas y ventajas tecnológicas. Dentro de lo que son las ventajas económicas, pues podemos decir que el hecho de pasar de requerir una inversión muy fuerte, muy potente en infraestructura, en aplicaciones, etc., pues es muy, digamos que llamativo para una organización que pasaría más a un modelo en el que demandaría servicios y estos le serían facturados en términos de esa demanda que está haciendo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es básicamente cambiar la estructura financiera de una organización y pasar del CAPEX al LOPEX. Lo cual estoy entendiendo que si yo soy el director financiero, financiero, insisto, de la empresa X, Y, Z, no tengo nada que ver con tecnología, yo me encargo de la estructura como de la arquitectura financiera de la compañía, pero Cloud me interesa, es decir, por supuesto... La conversación, V me interesa, a pesar de parecer que estoy un solo en el mundo financiero, la conversación Cloud me interesa porque por esa es mi importancia, ¿no? Eso es. Adicionalmente, el hecho de que exista una gran oferta de proveedores Cloud, pues también hace que estos proveedores se preocupen mucho por encontrar eficiencias, ¿vale? De tal manera que ellos puedan ofrecer unos mejores paquetes, unos mejores servicios a los diferentes clientes. Entonces, al final esto se traduce también en beneficios para la propia organización que adquiere estos servicios Cloud. Asimismo, la propia organización se puede concentrar más en su negocio, digamos, ya sabemos que esto es algo que viene heredado de lo que es el propio sourcing, pero con los servicios Cloud, pues, existirá un foco aún mayor, evitándose la organización de tener inclusive que gestionar servicios, porque ya le viene todo en un solo paquete. Es interesante cuando has dicho la palabra eficiencia, recuerdo en nuestras conversaciones, le digo, con Luis, Marco y yo mismo, como coautorio de Google Paper, las conversaciones que tuvimos en cuanto a Cloud ya no es solo eficaz, que es hacer las cosas correctas, sino es donde aporta la eficiencia, quieren hacer las cosas correctas correctamente, al coste correcto, y acabas de hace unos minutos nombrar la eficiencia económica, eficiencia en la arquitectura, en infraestructura, proveer de servicios automáticamente, hablabas de pago por uso, pago por lo que necesito, es decir, ya no solo en ser eficaz, oye, que las cosas vayan, sino que vayan bien. Y creo que la nube cumple, la nube bien hecha, por supuesto, cumple esa promesa y en el web paper lo tocamos. La eficiencia, ¿verdad? Así es. Otro aspecto también que valió la pena resaltar es el tema de la elasticidad. Y es que básicamente una organización va a poder requerir o demandar más recursos a los proveedores Cloud en función de sus necesidades. No va a tener que contratar una serie de recursos que a lo mejor no va a utilizar, va a aprovechar, y precisamente es parte también de esa eficiencia, el solamente demandarlos cuando los necesita. Correcto. Pues nosotros capitalizamos en esta primera entrega, más allá de la introducción, y de la información sin duda que de Cloud Computing hay, muy distribuida por la red. Hemos querido aterrizar el concepto de cómo Cloud, como una nube, es la nueva pieza clave en la estrategia de TI, cómo está en las conversaciones, yo diría, diarias, constantes, de la estructura financiera de la compañía, pero de la estructura de gobierno, de hacerse las preguntas correctas. Hay una parte del web paper en la que le preguntamos, ¿qué Cloud? ¿Quién Cloud? ¿Cuándo Cloud? Otra pregunta es de la importancia estratégica, que no solo táctica, pero ya digo táctica, es las piezas que nos deben llevar a que se cumpla la estrategia. Y por eso titulamos, y además a petición de ITSMF, que el web paper como la nueva pieza clave de la estrategia de TI. Cuando trabajábamos el web paper hablábamos de la diferencia entre la estrategia y la táctica. La estrategia, normalmente a largo plazo, con unos objetivos definidos desde un punto de vista para los stakeholders, los shareholders, accionistas, o la gente importante con una estrategia, difieren necesariamente de la táctica. Es decir, pasar de la visión a la ejecución. Y yo creo que Cloud, desde las pocas disciplinas, creemos que Cloud, desde las pocas disciplinas, que tiene que ver con una visión a medio o largo plazo como una estrategia, pero a la vez implica pasos, procedimientos y cosas tácticas en cuanto a arquitectura técnica, decisiones económicas, como hemos dicho en alguna parte del web paper, ¿Quién Cloud? Una parte de la compañía, toda la compañía. Ese tipo de preguntas que se tiene que hacer a alto nivel, es un voto directo, es un consejo de administración, y que se mapean de alguna manera en el apartado que cubríais perfectamente en cuanto al portfolio, el catálogo de servicios. Me parece tremendamente interesante el concepto de brokeraje que habéis desarrollado. Yo reparto servicios, pues la diferencia entre la estrategia y la táctica. Cloud, yo creo que es de las pocas disciplinas en TI, que toca un poco en los dos, ¿no? La visión a medio o largo plazo y después... ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Sí, lo tengo que ser de acuerdo, Rancel. Porque básicamente, yo pienso que trae beneficios a todos los niveles. No solamente para el nivel estratégico, que ven interesante el hecho de, a largo plazo, poder despreocuparse de una serie de gestión de tecnología que es muy propia y que dentro de las organizaciones tiene un peso cada vez más importante, no solamente desde el punto de vista meramente de TI, sino también del propio negocio de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante. Y desde el punto de vista operativo, pues lo que tú comentabas de cómo todos los servicios se organizan y se forma esa arquitectura tecnológica basada en los servicios cloud, pues es algo que está cambiando radicalmente la forma de hacer TI en las organizaciones. De tal manera, y déjame preguntarte, porque también cuando trabajábamos el documento, el entregable, teníamos lógicamente cada uno de nosotros en nuestros trabajos, pues vivimos la nube y el desarrollo de servicios, recordábamos algún cliente y algún ejemplo en el que decía, yo tengo este catálogo de servicios y en función de la línea del negocio que sea, pues uno es ventas, otro es facilities, otro es financiero, cojo el proceso o me aprovisiono del proceso que está en la nube AI Cloud en función de lo que necesite, ¿verdad? Esa elasticidad también que trabajábamos en él, me parece un concepto fantástico y que hemos, de alguna manera, ahí desarrollado también en el negocio de TIper, ¿no? Efectivamente. Básicamente, para cualquier organización, es una ventaja que, dependiendo de sus diferentes ciclos de negocio, o dependiendo de esa demanda, de esos patrones de demanda que existen en las organizaciones, pueda utilizar o dejar de utilizar los servicios de TI que se le proporcionan. Esto, pues, tiene consecuencias a nivel de eficiencia, pues porque obviamente estoy gastando menos dinero del que puedo estar gastando si hago un contrato ya a un término fijo o con una cierta capacidad específica demandada a lo largo del año. Y, pues, obviamente que también para el proveedor es una ventaja en el sentido de que va a poder utilizar esos recursos de la manera más apropiada, de tal manera que, inclusive, puede soportar múltiples necesidades con el mismo conjunto de recursos. Es muy interesante que hables de recursos, y me viene a la cabeza también, cuando trabajábamos el desarrollo del documento, el concepto de gobierno. El concepto de gobierno que se cimenta en cuatro pilares fundamentales, visión estratégica, garantizando que los objetivos se consiguen a largo plazo, es decir, estrategia con táctica, como comentaba hace un momento. Pero la segunda parte de gobierno, las otras dos variables, que creo, de nuevo, que la nube entra de lleno y cumple esa promesa, y, por supuesto, creo que estamos de acuerdo los tres coautores del paper, que es no solo estos dos, estrategia y táctica, sino garantizando, además, que los riesgos están minimizados y que los recursos se usan de manera responsable. La nube, precisamente, bien hecha, puede, de alguna manera, garantizar que ciertos riesgos están minimizados, pero que los recursos, y es donde me ha venido el apartado que escribimos, o que co-escribimos, que los recursos se utilizan de manera responsable. La nube puede cubrir esa promesa, ¿no es cierto? Los recursos son los adecuados y se utilizan responsablemente, ¿verdad? Exactamente, sí. Básicamente, yo creo que todo lo que hay detrás de esos conceptos de estabilidad o de pagar por el servicio usado y demás. Una cosa importante que comentabas es lo que tiene que ver con los riesgos. Usualmente o anteriormente había mucha reticencia de las organizaciones respecto a trasladar cierto tipo de información o ciertos datos a la nube, porque en cierta medida veían que era algo de lo que se estaban desprendiendo y que era información muy sensible para su negocio. Yo creo que esto ha venido cambiando en los últimos meses o años, aunque digamos que el CLOIA, como ya sabemos, es algo muy reciente. Esto ha venido cambiando y yo pienso que ahora los proveedores se están viendo como, digamos que, organizaciones fuertes en el sentido de que se especializan en lo que hacen, en este caso en las TI, y son capaces de desarrollar cualquier cantidad de técnicas, de tecnologías, inclusive automatización con herramientas, etcétera, de tal manera que se puedan soportar todos los requisitos de seguridad que pueda tener una organización, pues obviamente con el fin de mitigar los riesgos que pueda tener y que pues digamos le dé la tranquilidad a esa organización de que puede hacer o que puede trasladar cierta parte de sus recursos de TI a esa nube, ¿no? Efectivamente, de hecho, consideramos también en algún apartado de WebPaper que la aproximación cultural, y lo quiero enfatizar, cultural ha sido lo que ha evitado el, parece que me desprendo de la información, quién la estará tocando mi información, pero es cierto que automatización y preguntas correctas en el momento correcto pueden mitigar, reducir sensiblemente esos riesgos. Pues al fin y al cabo la información sigue siendo tuya, está quizás alojada, gestionada por otro, pero incluso si haces primero un buen contrato y además buenas preguntas correctas, sí que es donde la nube puede ser esa nueva pieza clave en la estrategia de TI si se hace adecuadamente. Entonces los riesgos incluso minimizados desde el punto de vista, digo, hasta cultural, ese cambio al que hacías mención, de esto es mío y lo quiero on-premise, ¿no? Lo quiero en mis instalaciones, bueno, cada vez más podemos empezar a dejar por la confianza, y yo creo que también en uno de los apartados hablamos de la confiabilidad de la nube, es decir, solo puede ser una nueva pieza clave de la estrategia de TI en el momento que tengas confiabilidad, que tu proveedor, que tu cloud service provider, CSP, por sus siglas en inglés que mencionamos en el white paper, es confiable y obtienes el trust, puedes hacer trustability en el proveedor, ¿no? Por lo cual, culturalmente creo que también es importante, lo mencionamos en el white paper, la que insisto, Luis Martín, Marco Pérez, de línea de gobierno de TI de Everest y un servidor, hemos compartido ese tiempo en crear unas cuantas páginas, creo que tiene mucho valor, que estarán disponibles a final de este mes de julio 2012, estarán disponibles, estará en la web, os invitamos lógicamente, estará la invitación que decíamos al principio a descargarlo, toca muchos temas y yo creo que aporta mensajes de elasticidad, de eficacia, de eficiencia, de riesgos, de beneficios, del impacto de quién debe tomar cloud si, cloud no, cómo el portfolio cambia, y yo le digo, pues agradecer a mis compañeros del white paper que han estado, y a ITSMF, por supuesto, que nos invitó a liderarlo, será un placer continuar hablando con vosotros, y el white paper ahí va a estar para que lo podáis disfrutar, gracias, Marco, muchas gracias. Gracias. Un placer.